Amigos, bienvenidos al canal. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a preparar una receta deliciosa que le gusta casi a toda la familia. Se trata de las costillas de cerdo en salsa agridulce. Para ello va a estar súper fácil. Necesitamos una olla, en este caso estoy usando una grande. Está a fuego alto, ya tiene agua. Ahí voy a poner las costillas. Tengo aquí costilla de cerdo. Yo lo pido en la carnicería como carne para freír. Así se acostumbra a pedir aquí en Guadalajara. Es kilo y medio. ¿Por qué? Porque esto como que no rinde mucho. Y con esto vamos a comer alrededor de 5 a 6 personas. Allí le voy a agregar media cucharada de sal y cebolla, que normalmente tendría que ser como media cebolla mediana, pero como yo tengo ya cebollitas cambray a la mano, las voy a usar y voy a agregar estas 4 con un poquito de rabo y así tal cual. Esto le da muchísimo sabor. También vamos a necesitar una hoja grande de laurel o como en mi caso, como tengo puras pequeñitas, voy a agregar varias. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a esperar a que la carne quede suave. ¿Cuánto tiempo tarda esto? Depende del tipo de carne que hayas usado porque hay una carne de mejor calidad, otra que no lo es tanto y entonces ahí puede haber una variación. También depende de la cantidad de carne que estés usando. Pero al final te voy a decir cuánto tardó la mía. Ahora para preparar la salsa agridulce necesitamos una sartén o una olla pequeña. La vamos a poner a fuego bajo y ahí vamos a agregar 10 cucharadas de salsa catsup o ketchup. Es esta salsa dulce de tomate o de jitomate que le ponemos luego a las hamburguesas, por ejemplo, o a los hot dogs. Lo aclaro porque me ven de varios países y en algunos lugares tienen nombres diferentes. Junto con 5 cucharadas de azúcar morena. Si no tienes este tipo de azúcar, puedes usar azúcar regular. 4 cucharadas de miel de abeja. 6 cucharadas de salsa de soya. 4 cucharadas de salsa de soya o Worcestershire, también se conoce como salsa Perrins. Una cucharadita de pimienta blanca. 2 dientes de ajo machacados finamente. Una taza de agua y vamos a mezclar. En este momento vamos a subir el fuego a fuego medio y nos vamos a esperar a que la salsa suelte el hervor y una vez soltando el hervor vamos a dejar allí por otros 4 minutos más. Vamos a ir notando cómo se va espesando. Si notan que espesa mucho, lo que pueden hacer es disolver un poquito o bajar ese grado de espesor con un poco más de agua. Miren, finalmente luego de 45 minutos ya quedó lista la carne. Al menos la mía quedó ya suavecita. Ya la saqué del caldo y le quité las cebollas. Está así como que lo más seca posible. Lo que voy a hacer enseguida es utilizar una sartén profunda. La tengo a fuego alto y ahí le voy a agregar nada más 3 cucharadas de aceite. Puede ser de soya, girasol, canola, la del que tengas a la mano. Nos vamos a esperar a que se caliente. Y una vez que el aceite está caliente agregamos allí nuestra carne porque necesitamos freírla. Que se cree una capita un poco más crujiente en la superficie. Y pues vamos a estar revolviendo de forma ocasional conforme veamos que la carne va quedando. Yo ahorita voy a mover nada más para que digamos que el aceite cubra a toda la carne. se vaya formando esa costra. Así con esto es suficiente y ahí voy a dejar un ratito sin mover. Mira, al final así es como tienen que lucir las costillas. Han pasado ya alrededor de 10 minutos y ya las costillas están en su punto. Yo lo que hice fue retirar el exceso de aceite que en realidad no era mucho pero mejor. Lo que voy a hacer en este momento es tomar la salsa que preparé y la voy a pasar previamente por un colador. El ajo se va a quedar ahí atrapado. Ya soltó todo su sabor. Vamos a revolver para que todas las costillas queden cubiertas con la salsa. Y vamos a dejar allí por unos 3 minutos extras para que la salsa se espese un poquito más y se combinen los sabores de la carne y el agridulce. Mira, luego de ese tiempo extra de cocción ya la salsa se espesó aún más. En este momento lo que vas a hacer es probar para rectificar sazón. ¿Por qué? Si te das cuenta, nada más agregamos sal en la parte de la cocción de la carne, pero no en la salsa. ¿Por qué? Porque la salsa de soya ya viene bastante salada en algunas ocasiones y hay otras que vienen reducidas en sodio. Por eso es que hasta este momento tú la vas a dejar a tu gusto. Si consideras que le hace falta sal, le agregas. Yo, por ejemplo, en este caso para mí ya quedó bien, así que le voy a apagar al fuego y voy a servir. Y bueno, para la hora de servir puedes acompañar con arroz blanco, con vegetales, con alguna ensalada, con lo que más te guste. Y para darle ese toquecito extra de sabor y de color yo le voy a agregar un poco de cebollín fresco picado, que en realidad lo que utilizo son los rabos de la cebolla cambray, la parte más como fresquita. Y le va muy bien. Entonces se llega la hora de la comida y tienes estas costillas súper suavecitas que se te deshacen en la boca, con esa salsa que está llenísima de sabor, que se lo puedes dar a los niños sin ningún problema porque no es picante. Y queda delicioso. Ya, como te digo, lo acompañas con algunas verduritas, por ejemplo, con alguna ensalada o el clásico arroz así nada más al vapor. Y con eso se complementa súper bien. Y como sabes, la carne que está pegada al hueso siempre es la mejor. Bueno, como ya viste, esta receta es muy fácil de preparar. A toda la familia le va a encantar. Así que te invito a que la prepares. Por ahora vamos a dejar hasta aquí este video, pero antes te quiero invitar a que nos veamos en la próxima receta. ¡Hasta luego!